¿Qué es el cristal de vidrio? Estamos hablando entonces de Cristal de Vida, uno de los productos líderes de esta asociación y estamos con la jefe de producción de este proyecto que le ha dado un valor agregado a la penca sabela. Sí señor, muchas gracias don Leónel, bienvenido a Caicedo. Soy productora de aloe vera, tengo aproximadamente 5.000 matas. Hemos estado tratando de escudriñar por un lado y por el otro pero la verdad es que ha sido imposible conseguir un mercado como que sea placentero. Yo creo que este es el momento y la oportunidad de abrirnos una puerta ya, yo creo que una puerta grande, agradeciéndole a la CFA infinitamente que ha sido un baluarte en este sistema, el SENA, la administración municipal y ahorita con esas puertas que se nos han abierto, yo creo que en alianza de pronto con los compañeros de Venecia ha sido muy muy fructífero y tengamos la fe y la certeza de que vamos a salir adelante. Estamos produciendo en este momento natural, incluso artesanal y la idea es llegar a ser orgánicos, amigables con el medio ambiente. Vamos a hablar un poco de este proceso, ¿cómo es el proceso de Cristal de Vida? Es un proceso artesanal, como lo ven aquí es netamente artesanal. Y que aspiramos que sea muy industrial, pronta. Sí, que sea industrial y que podamos llegar a abrirnos puertas a muy lejos. ¿Cómo empezamos? Lavamos la penca. El proceso es desde el cultivo, se siembra a metro por metro aproximadamente, una distancia de siembra. Y ya el proceso es el cortado. Después de la cosecha. Después de la cosecha ya se corta en el cultivo, se destuna, se empaca en canastillas en lo posible. El proceso es el lavado y ya se seca, se limpia bien, se seca, se pone a airearse y ya el proceso, el artesanal sería. Después de la penca seca, se trocea, se pone a hervir, ya le vamos dando paso a paso. Después del hervido se le saca la lonjita y ya la picamos y la vamos procesando en lo artesanal, o sea manual. Ya le echamos los... el proceso de esto es nada de conservantes. Todo es netamente natural. Le echamos agua fría, le echamos hielo y ya empezamos el proceso de empacado. Muy bien, aquí lo interesante que les queremos llevar a ustedes, amigos, y para darle más o menos la oportunidad de que ustedes entiendan que este es un gran valor agregado que se les está dando a la penca de esa vila. Es una bebida saludable, sana y saborizada. ¿Con qué lo están saborizando ustedes? Esto es netamente natural, saludable para cada uno de nosotros. Usted sabe que hemos tenido muchos procesos de salud muy delicados, pero esto es netamente natural y orgánico. Es curativo, pues. Han tenido testimonios de que esta bebida sirve para muchas cosas. Incluso como bebida sirve para los champú, como crema de manos, como desodorantes, como jabones para la cocina, tiene infinidad de beneficios. Pero ahora estamos hablando de la bebida, de este contenido que le estamos dando y enriqueciendo este contenido con unos sabores, como por decirle, no solamente la miel que hace la parte de endulcorante, sino que también estamos dándole sabores con otros productos orgánicos. El valor agregado con la menta, con la yerbabuena, con el tomillo, el laurel, o sea, infinidad de productos que tenemos. Tenemos una variedad. Cúrcuma. Cúrcuma. Y todos son saludables para cada uno de nosotros. Y embellecedores. Y embellecedores. O sea, es la parte cosmética y lo que sea, pero definitivamente digamos que podemos hablar de un producto único, muy decaicedo. Es decir, que a usted le han dado como esa impronta, porque le han dado la oportunidad, digamos, a la penca sábila para tener un sabor y ser una bebida refrescante y muy saludable. Netamente decaicedo. Y la idea es que esta planta se quede acá, que montemos nuestra propia empresa, dándole oportunidad a madres cabezas de familia, a discapacitados, a los jóvenes, a los adultos mayores. Toda la empresa, todo el emprendimiento, es todo lo que podamos caber ahí. No nos faltan ni la voluntad ni las ganas. Tenemos unas ganas inmensas de salir adelante. Y por eso es que hemos tratado de incursionar en el mercado. Hemos luchado demasiado. Yo tengo la fe y la certeza de que este proyecto no va a salir adelante. Con toda absoluta seguridad, porque además de ser un producto orgánico, excelente, palatable, delicioso, pues además es un producto muy sano que va a contribuir a la salud. Hasta para el pelo sirve, ¿no? No, para todo, para todo. Es que es para la piel, para tomar y para untarse. Y sobre todo, si un producto sirve para el pelo, olvídese para qué demás cosas pueden servir. Este emprendimiento se da netamente de aquí a Caicedo. Esto nace aquí en Caicedo, se queda en Caicedo y para Colombia y el mundo entero. Muy bien, por Caicedo y por toda esta gente emprendedora.